Hola, ¿cómo están? Soy José de Tecno Fanático y hoy quiero demostrarles por qué razón soy un tecno fanático. Son casi las 5 de la mañana y me estoy yendo a un evento en Nueva York sobre tecnología. Es así mi fanatismo con respecto a este tema que me lleva a viajar más de 4 horas y media para poder tener una reunión de 45 minutos, pero es pues del tema que más disfruto. Y quiero que ustedes me acompañen a este viaje. ¡Vamos! La idea de este video es mostrarles a ustedes todo lo que un tecno fanático tiene que hacer para poder mostrar en el canal todo lo último de la tecnología. Así que vamos a mostrarles qué les parece. Acaba de terminar el evento de Google y la verdad es que disfruto mucho hacer esto. Es algo que me apasiona y que me da la oportunidad de poderla compartir con mi audiencia. Hoy me he tomado más de 9 horas entre que he venido acá y ahora voy a regresar, pero lo hago con mucho gusto porque esa es parte de mi trabajo, es mi pasión y tengo la oportunidad de poderla compartir con todos ustedes. Esto ha sido un día en la vida de José Tecno Fanático. ¡Nos vemos! ¡Chao!